Música Dime por qué Harías de las velas Sin avisarme Si se rompió a mi Puro parte De la estación Volverás Desde que en un día Volverás Si me está ubicado a tu De la fe Desde que en un día Volverás Desde que en un día Volverás Desde que en un día Vamos a esperar Nos ha mirado a su Mirarme La que no me da Nosotros que Se han dejado Por la pura Que mi locura Se arrepentará Y no consigo Arrancar Pero no me da Porque Si te sac Fin Calle Yo y para Yo la ¡Veo que viendo nada! Yo no sé ¿Por qué es así? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!